con Carola Suárez. Escuchen bien, a esta hora más de 4.000 pasajeros varados. Carola, contanos. Bueno, Luis y equipo, lamentablemente la imagen de Aeroparque es verdaderamente un caos. Así tengo que describirlo. Miren ustedes la familia, las diferentes personas, gente que tenía que quizá volver a sus lugares de origen, también otros que vuelven a trabajar, nada más y nada menos. Miren la cantidad de gente que está varada aquí en Aeroparque, gente que está sentada, gente que está durmiendo aquí en el lugar. Buen día, ¿cómo estás? Vení, acércate. ¿Hacia dónde viajás? Bariloche. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Para qué hora primero tenías programado el vuelo? A las 9 salía el vuelo, nos dijeron que tenía que esperar porque, bueno, por un tema de un paro, conflicto con los maleteros, así que estamos esperando. De las 6 de la mañana que estamos acá, nos dijeron que, bueno, podía salir, no podía salir, así que estamos esperando. O sea, ¿no hay una hora pautada para...? ¿No te lo reprogramaron, digamos? No, 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 estamos esperando. Puede ser que salga a las 12, a las 12 de mediodía, puede ser que no. Así que estamos a la espera. ¿Cómo te lo tomás? Y la verdad que es triste porque uno ya tiene el hotel pagado, el auto pagado, todo reservado y desde las 6 de la mañana esperando acá con la nena es un montón. Es triste, la verdad que te saca las ganas de viajar. ¿Es la primera vez que te pasa esto? Porque digo, el paro, a ver, lamentablemente no es la primera vez que pasa. ¿Vos es la primera vez en tu caso puntual? En mi caso puntual es la primera vez. ¿Y qué sensación te queda? Y la verdad no te da mucha gana de viajar. Pero bueno, nada, es Argentina y es triste lo que está pasando. La verdad que uno tendría que disfrutar normalmente, salir, poder viajar tranquilo y que te pase esto y esperar y que nos tengan a dos velas, por así decirlo, está muy mal. Gracias. Por favor. Buen día, ¿cómo estás? Te veo con el... Que siempre pasa lo mismo, o sea, lo que lo pagamos somos nosotros, los pasajeros, digamos. En vez de, no sé, arreglar las cosas entre los maleteros, lo que sea el sindicato, siempre joden al que está viajando. O sea, esa es la indignación. Uno le toma días para vacaciones, para pasarla bien y te da bronco. ¿A vos viajás hacia dónde? Mariloche, con ellos. Y ya hace dos, tres horas estamos esperando que salga y te dicen una cosa, te dicen otra y estamos acá a la deriva. Juegan con tu tiempo, digamos. Y esto de la incertidumbre, ¿no? Porque ni siquiera les dijeron un horario puntual para que salga el vuelo. Y primero nos dijeron, sí, que a las ocho se resolvía, después que a las diez y media y así te van peloteando, digamos. Y acá estamos, en la deriva, con indignación y bronca. Gracias. No, nada. Bueno, ustedes me van diciendo... La situación es esta, podemos seguir si quieren proyectando testimonios, pero miren ustedes la imagen, ¿no? La gente que se compra el café, que está sentada, los chiquititos, ¿no es cierto? Los chiquitos, ¿cómo le explica a uno, no es cierto? Que tiene que esperar, inevitablemente lo que yo tengo que esperar. Obviamente que explicarle, puedo explicar. Lo que acaba de decir uno de los chicos es lo más valioso que uno puede escuchar y que uno tiene. El tiempo. ¿Por qué disponen de mi tiempo? Y del dinero. ¿Con qué? Claro. Bueno, es todo, ¿no? Es todo. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué se creen más los sindicatos que están peleando con encuadramiento que vos, Carola, que los que están viajando, sean laburantes, sea para viajar o sean multimillonarios? Ahí están todos tirados, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que los hace sentir a ellos superiores? Hay que ponerlos en caja. Y la ministra de Trabajo, que siempre está en otra, ¿no? Que siempre está en Narnia, tiene que dictar la conciliación obligatoria. Y si no la cumplen, que lo sancionen. Y que lo sancionen fuerte, ¿eh? Que lo sancionen fuerte económicamente. Va a saber cómo van a tardar en hacer una medida como esta. Es que la dictaron ayer y no la han cumplido. La dictaron ayer y no la cazaron. Bueno, entonces que lo sancionen económicamente, pero con fuerza, para que no lo vuelvan a repetir. Que le toquen el bolsillo a los caciques sindicales. Va a saber cómo no se mueven más. Sí. Juan Pablo, contanos información, dale. Sí, te decía, ya son 10.000 los pasajeros afectados. Porque esto está generando graves inconvenientes. En Aeroparque, como vemos, como contábamos previamente, también en Ezeiza y además en otros aeropuertos como Córdoba y Mendoza. 10.000 pasajeros afectados. Las aerolíneas que están sufriendo las consecuencias de esta medida de intercargo. JetSmart y Latam, entre otras. Y a propósito de la medida de fuerza que fue desoída por los gremios y que se dictó ayer por la tarde, ahora la ministra Raquel Olmos llama a una audiencia a las 10 de la mañana para ver si finalmente se resuelve o no está en situación. Por ahí se despierta tarde la ministra. Llamó a las 10 de la mañana mientras que hay 40.000 personas. No, hay gente que durmió ahí, que está desde ayer, porque esto no es desde hoy encima, empezó ayer. Esto empezó ayer a las 3 de la tarde. La conciliación obligatoria llegó en horas de la tarde. No la acataron, digamos, se supo que no la acataban enseguida, Juan Pablo. La verdad es que sorprende que la convocatoria a la reunión sea recién para las 10 de la mañana. Desde las 3 de la tarde que estamos arrastrando este conflicto, que encima es por tiempo indeterminado. Totalmente. Incluso hoy informaba bien temprano Aeropuertos 2000 que los trabajadores seguían en asamblea. O sea, que esto lejos de mejorar iba a empeorar, porque además ya arrastrabas, así hubieran aceptado la conciliación. Esto ya genera un arrastre en las horas posteriores o incluso los días posteriores con la reprogramación de todos los vuelos cancelados. Bueno, eso no ha ocurrido porque todavía sigue la medida. Después, Juan Pablo, ¿me recordás el nombre y apellido? Revisemos en producción de los que están llevando a cabo la medida de fuerza. Repetimos, por un problema intersindical, por una pelea de encuadramiento entre unos y otros. Se pelean por el queso, por el poder, y dejan a esta gente varada acá. Y la autoridad de aplicación, bien, gracias. A las 10 de la mañana, Olmos, si tú a las 10 de la mañana, ponéle la firma que empieza a las 12. Gracias. Gracias, Carola, también. ¿Nos llamás cualquier cosa? Cómo no.